Y bien, también el día de hoy se inauguró la Feria de Verano, pero ¿sabe qué? Esta feria se inauguró sin mucha publicidad, sin mucha cobertura en los medios. Es el mismo Coordinador de Comunicación Social del XIX Ayuntamiento de Ensenada, Alfredo Mendoza, que nos habla al respecto. Este año la Feria de Verano, que es una feria tradicional, se dejó en manos de una empresa particular que se dedica a organizar el tipo de acontecimientos, y esta empresa en sí es la responsable ahora de tener que llevar todas las tareas promocionales, publicitarias, los contratos con artistas, los contratos con terceras personas, bajo el compromiso de montar un espectáculo que vaya de acuerdo a los intereses de los encenadeces, que es un espectáculo popular, realmente como otras ferias que ocurren en nuestro país, y en donde ahora ya la dinámica es que sean empresas privadas las que los organizan, ¿verdad? La pregunta, la pregunta obligada, ¿por qué las empresas privadas lo tienen que organizar? Esto es lo que nos contestó el mismo Coordinador de Comunicación Social. En otras partes del país son empresas que se dedican específicamente a organizar ferias, las que montan el tipo de espectáculos, porque ya si el ayuntamiento de alguna u otra manera no es que se desligue en sí de la organización, la deja en manos de un particular, pero sigue siendo un ente rector de vigilar que los espectáculos, todo lo que tenga que ver con la tramitología de los permisos se cumplan, y aparte de que los espectáculos vayan de acuerdo a lo que es el perfil de una feria, que son espectáculos familiares. Pero, por ejemplo, ya Ensenada era el único municipio en todo el estado donde el municipio seguía haciendo los eventos. Rosarito tiene años en donde es una empresa privada, Tijuana también, Mexicali también, Tecate, y en Ensenada se había quedado un poquito rezagado. Te digo, para seguir de acuerdo a esta dinámica que ocurre en todo el país. Lo que pasa es que ahora ya a veces, y ya no es un secreto que la iniciativa privada pues tiene mucho más recursos, le dedica mucho más tiempo. Aquí creo que a lo mejor a la empresa de aquí le faltó un poquito más de tiempo para poder llevar a cabo una promoción mucho más agresiva, de acuerdo a lo que es la feria de verano.